¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y gente bonita! ¡Una música de fantasía del amor! ¡Oye va! ¡Tacásele bonito, compadre! ¡Eso suena bonito! ¡Suena bonito, compadre! ¡Claro! ¡Así es mi gente! ¡Vamos y caballeros! ¡Bainando, bailando, gozando esta noche! ¡Ambulamente caballeros! ¡Hoy estamos en vivo! ¡Ya solo con la música de fantasía del amor! ¡Vamos y gente bonita! ¡Claro! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Un saludo para la familia Reyes! ¡Aví para César! ¡Soludos! ¡Se ve súper noche! ¡Allantan Tampuatitla, Urgazlan! ¡Hoy no más, compadre! ¡Hoy no más! ¡Todo el mundo bailando! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando mucho, primo! ¡Y bailando, bailando! ¡Por la cervecita en la mano! ¡Ánimo! ¡Eh! 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 ¡Eh en esta noche, para toda la raza que nos acompaña en este momento, les saludamos con mucho cariño, para toda la gente, para Epifanio, el señor Martín, también para el señor Isidro, que hoy nos acompaña en esta noche para toda mi gente hermosa de Santa Cruz para el señor Güero Montiel, que hoy nos acompaña en este pro bailazo, a ver para toda la raza de Amasha Santa Cruz, por favor Hidalgo, para los muchachos del Grupo Sendejo del Amor, que en esta noche se encuentran piseando por ahí, a ver para mi compadre Santos Taurino, y continuamos con más del ambiente compadre, por supuesto que sí carnalito, vamos a seguir avanzando, más música más temas, para que sigan bailando de zapateado en esta super noche, por ahí enviamos saludos cordiales para toda la raza que nos acompaña, allá de Tezcatla amigos que nos acompaña de Huichintla, allá para Prisiliano, que nos acompaña en esta super noche, también para la gente hermosa de Santa Lucía, Tlanchinol allá para el tremendo Tony, saludos, continuamos con más música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!